Permiso, buenas noches. Buenas noches. Saludos, Miguel Ángel. Gracias por el espacio. Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por recibirnos. Saludo aquí a las amigas y amigos venezolanas de televisión, compañeros de trabajo, hermanos. Oye, Miguel Ángel, vengo por una parte a compartir contigo la alegría por la manifestación hermosa, masiva que se ha dado en el 23 de enero, en distintos puntos de Caracas que marchamos hasta el 23 de enero, y para expresar nuestra solidaridad, estoy seguro de que comparto, interpreto pues el sentimiento de todos los trabajadores y trabajadoras, no solo de venezolanas de televisión, sino de todos los medios del Estado, los medios de la revolución bolivariana, los comunicadores populares, los medios alternativos comunitarios y de la sociedad toda, con Carlos Chacón, nuestro compañero camarógrafo, venimos de visitarlo en el hospital. Es verdaderamente lamentable lo que sucedió. Y creo que es un momento oportuno para llamar a la reflexión. El manejo que los líderes políticos hagan en eventos públicos, de incidentes como estos, es crucial para que Venezuela pueda continuar transitando en un debate democrático, muchas veces acalorado, de altas temperaturas, pero por un cauce democrático, civilizado. Con la palabra de por medio, y no la violencia. No es posible que en una actividad pública, un dirigente político, sin esperar siquiera a saber que era exactamente lo que estaba sucediendo, señale que se trataba de un grupo enviado por el gobierno. Resulta que los señores que estuvieron desplegando una pancarta, yo te traje aquí una fotografía. Aquí vamos con esta cámara desplegada. Son unos muchachos de una organización de derecha, una organización que ha marchado con Capriles Radonsky, que ha apoyado a esa llamada Mesa de la Unidad Democrática, que ha apoyado a la opción opositora. Ah, sí, correcto. Es decir, que no son chavistas, ¿no? Derrocada la era de oro, reivindican a Pérez Jiménez. Ni mudos, ni chavistas, somos nacionalistas. Esa era la pancarta que tenían ellos desplegados. Son unos muchachos de camisas negras. Bueno, podemos aquí discrepar de ellos. Yo tengo... Están ubicados en las antípodas ideológicas nuestras. No son los tres extremos. Son muchachos de extrema derecha, de camisas negras, que fueron allí, desplegaron su pancarta, y ustedes han podido ver las imágenes. Fueron objeto de una persecución, de una agresión. Están en este momento incluso detenidos. Yo me vine muy preocupado porque en medio de la confusión, esta detención la practicó, entiendo, la policía de Miranda, y estaban siendo señalados como los agresores de nuestro camarógrafo. Yo he venido aquí a aclarar, por la versión que acabo de recibir de nuestro compañero Carlos Chacón, que ellos no fueron quienes les agredieron. Carlos Chacón, recordemos, es el camarógrafo que en estos momentos se encuentra en el hospital, ¿no? Así es. Tiene collarín, tiene una rectificación de las vértebras cervicales, no tiene la fractura de clavícula, gracias a Dios, tiene politraumatismo, está muy adolorido, pero está bien, a su familia queremos decirle que está bien, está bien atendido, cuenta con la solidaridad de todas y de todos sus compañeros y compañeras. Pero es bueno aclarar esto porque hay otros sujetos que no solamente agredieron a estos muchachos movidos porque los suponían chavistas, pues, imagínate tú, y es de su propia gente. De su propia gente. Y luego que también agredieron a nuestros compañeros, pues, que estaban allí haciendo su trabajo. Yo en muchas ocasiones, pues, sé que la violencia puede surgir y la responsabilidad del liderazgo político es manejar eso con responsabilidad. Y hay seres humanos, con pasiones, todos entendemos que puede haber un momento de locura colectiva, sobre todo, de lapso, pero la responsabilidad del liderazgo político, no puede ser que en una manifestación pública inmediatamente haya una jugada adelantada y se señale un grupo de estos porque se desatan las pasiones. Allí están las imágenes de unos muchachos de camisas negras que son... O por cierto, jóvenes, ¿no? Son muchachos, son muchachos. Son muchachos, llevando palos de su propia gente, de su propio compañero. De hecho, hay videos, además, miren esto. Hay videos en el pasado de los propios Carvajal y entrevistándolos como voceros de una corriente muy ultraderechista de estudiantes o de jóvenes. Pero bueno, vine a eso, Miguel Ángel, a hacer esa aclaratoria y a hacer un llamado a la reflexión, a la responsabilidad de todos y de todas. O sea, el gobierno bolivarano ha sido muy, pero muy claro. El país está en una situación en la que no se van a permitir de varíos... Porque está el presidente de Táchira, además. Menos. Con imágenes muy parecidas. Hay que tener... Mira, a todos nos conviene. Particularmente hay que hacer un llamado a los señores empresarios. Ajá. A los señores empresarios. Que no se crean que asusar este tipo de cosas puede resultar ganancioso para nadie. Aquí el país ha venido transitando por una senda con nuestros conflictos, pero por una senda que ya quisieran muchos países del mundo... Correcto. ...tener. Y un llamado a la responsabilidad con el manejo de estos temas. Para todas y para todos nos lo hacemos nosotros mismos, ¿ah, muchachos? Aquí que vamos a comunicar este tema, pues hagámoslo con mucho rigor. ¿Ok? Para no hacer señalamientos anticipados contra nadie. Aquí las autoridades están activadas. Esa era una pregunta que te iba a hacer. En términos jurídicos, ¿se están adelantando algunas acciones? La Fiscalía está, por supuesto, conduciendo el proceso. Hay una investigación. Yo me he comunicado con la Fiscalía General de la República, el Ministro Reverol, el Director del CICPC. Y bueno, en líneas generales, este caso, pues, estamos seguros que se va a resolver y esperemos que se aplique con todo el peso de la ley las sanciones a que haya lugar, siempre dentro del Estado de Derecho, respetando el debido proceso, los derechos humanos. Aquí hay un Estado que está en funciones, hay un gobierno que está en funciones. Aquellos que crean que, porque el Comandante Chávez está en Cuba recuperándose, aquí no hay gobierno, están sumamente equivocados. Y ojalá el liderazgo político del país, en todos sus espectros, en todos sus ámbitos, en todas sus aceras, tenga conciencia de que debemos hacer los esfuerzos que sean necesarios para que este tipo de cosas no se masifiquen. Aquí en Venezuela no va a llegar esa hora loca con la que algunos locos están soñando para lograr por atajos lo que por la vía del voto no han conseguido. Aquí en Venezuela hay un gobierno, el Presidente Chávez, por fortuna además, aquellos que le apreciamos, que le queremos, hemos recibido la buena nueva de que el Presidente está en un proceso de recuperación, remontando la cuesta allí en La Habana, Cuba. Y bueno, no hay una fecha, como ya hemos dicho el día de ayer, para su regreso. No hay que crear unas expectativas en esa dirección. Hay que dejar a Chávez, el pueblo lo decía esta mañana. Exacto, el pueblo es lo que está diciendo. Tomate tu tiempo, Chávez, el que tú necesites, que aquí hay un gobierno que está en funciones, está avanzando la revolución bolivariana. En esta fecha, además, el 23 de enero, el pueblo que salió a la calle, ese 23 de enero, vuelve a salir. Pero esta vez no será traicionado, ¿no? Así dice el lema y es perfectamente correcto. Aquellos que también sacan cuentas de que en estas circunstancias pueden entonces entrar en tratativas, pactos, acuerdos de sombra, también se van a caer de una mata de coco. Aquí la revolución continúa en el mismo sendero en que Chávez la ha venido empujando. Y bueno, yo te agradezco mucho, don Miguel Ángel. Ratifico pues mi llamado a todas y a todos a actuar con mucho rigor en estas circunstancias y a la responsabilidad del liderazgo político. Que controlen a su gente, no desaten las iras en una manifestación pública contra nadie que esté allí. Esos muchachos tienen su derecho perfectamente a desplegar sus banderas así que sean completamente contrarias a las que nosotros defendemos y no tienen por qué ser perseguidos, acosados, maltratados. Y mucho menos los ciudadanos que van allí a hacer su trabajo, ese muchacho camarógrafo, padre de familia, por qué tienen que golpearle. Yo quiero hacerle un reconocimiento especial a él también y perdona que me encadee. No, no, no. Mira, Miguel Ángel, ¿por qué ese muchacho ustedes lo ven en las imágenes con su cámara recibiendo golpes de un individuo que por cierto ya hay algunos rastros acerca de su identidad que apareció pues recibiendo... Galindo había dicho que tres personas habían sido ya apresadas por Twitter? Es que estas tres personas... Ah, son estos, correcto. No son los agravos. Es decir, correcto. Es decir que estos muchachos fueron los que desplegando las banderas ahora lo están colocando como los culpables y ellos también fueron co-víctimas. Lo detuvo la policía Miranda. Ok. Y bueno, ustedes verán, han visto los videos. Sí, sí, sí. Pero quería decir que Galindo... Saludo a Galindo, estoy hablando desde Carlos Chacón. Carlos Chacón dio un ejemplo de interesa, de entrega a su trabajo con su cámara en la mano llevando golpes de este boxeador y no soltaba la cámara porque él sabía que lo estaba... Los trabajadores de BTV. Ahí está y yo quiero hacer un reconocimiento a todos los camarógrafos. Bueno, un aplauso también para... Podrán hacer lo que hagan pero no van a sacar a este pueblo de este carril por el cual está transitando. Una de las fortalezas de la revolución bolivariana es que la política se hace así en la calle, con la gente. No así como quieren que se... Mira, ¿ves? Cómo pasan estas cosas. Los que quieren que la política se dirima de esa manera son otros. No el pueblo bolivariano, no el pueblo chavista y le voy a decir más. No el pueblo venezolano. La mayoría abrumadora del pueblo venezolano independientemente de que esté o no esté con el gobierno no quiere eso. La gente lo que quiere es paz, tranquilidad, trabajo, igualdad, que vayamos superando nuestros problemas, las deficiencias y que nuestros hijos y nuestras hijas merezcan un futuro de construcción edificante de un país distinto y no una cosa que se resuelva de esa manera. En este sentido, ¿no? Y quisiera también que nos dijeras algo muy importante en este momento tu vocería, ¿no? Por la coyuntura que estamos viviendo. Ya casi, casi que cuando sale Ernesto y llega se está esperando el próximo capítulo de algo, ¿no? Que no cerráramos sobre este hecho, triste hecho, ¿no? De no lograr controlar o de llamar a la violencia por parte de dirigentes políticos y que nos dijeras tus apreciaciones y tus palabras sobre este milagro. O sea, hubo dos, el 10 de enero y el 23, un poder de convocatoria de un pueblo que está en la calle y que está pacíficamente. Aquí no hubo una agresión y en un estadio tan pequeño, un polideportivo, la gente terminó hospitalizada, presa. Bueno, Ale, eso te pinta el país. Te pinta el país. Ese pueblo estuvo marchando en forma entusiasta, alegre. Nosotros estuvimos allí con ellos y, bueno, la gran alegría, mira, la gente no se va. Yo le preguntaba más a los que estaban en un camión improvisado allí de los compañeros de Vive, ¿quiénes están aquí obligados? Entonces, ahí todo el mundo estaba alegre. Que él miturba. Decía que estábamos obligados, pero yo les corregía cuando ellos decían no, ninguno. Bueno, sí estamos obligados. Venimos aquí obligados por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, por nuestras nietas. Por el derecho de ellos a tener una esperanza es que ese pueblo sale. Y aquellos que quieren matarle la esperanza al pueblo chocan con estas demostraciones de convicción. Ya, digamos, esta fuerza política extraordinaria que es el chavismo no debería seguir siendo desestimada, subestimada por aquellos que todavía están soñando con una vuelta al pasado, que son nostálgicos de aquella época que entonces confiscó el concepto de democracia. Entonces había esa democracia que se permitía desaparecer a Noel Rodríguez, a Alberto Lovera, a Jorge Rodríguez, a tantos que entregaron su vida por un sueño que hoy día está echando raíces. Entonces, esa es la reflexión. Este pueblo está allí, está activado y seguirá estando, seguirá estando activado. Estoy completamente seguro. Y bueno, sus enemigos podrán seguir subestimándolo. El comandante Chávez está en La Habana, está recibiendo esta... Viviendo esto, seguramente. Energías que le acompañan en su proceso de recuperación. Y bueno, una reflexión sobre lo que tú decías de las vocerías, ¿no? Ese rol de vocero pues lo han tenido también otros compañeros pues del gobierno bolivariano. Y hay algunos que de pronto desarrollan una especie de condescendencia hacia uno porque a uno le correspondió por ejemplo informar de cosas negativas cuando el presidente sobrevino la insuficiencia respiratoria. Y eso lo hemos dicho, hemos informado cuando ha habido noticias malas. Pero entonces les sucede que cuando hay noticias buenas entonces ya dejan de creer en uno y empiezan a denostar, a insultar, a irrespetar. Pero bueno, sigan con su irrespeto, con su denuestro, nosotros daremos las noticias que tengamos que dar. El presidente está pasando por un proceso duro, difícil, complejo, pero hemos tenido buenas noticias dentro de ese proceso y también las vamos a dar. Hay gente que está programada solamente para las noticias negativas y es que como decía José Vicente hoy en ese acto pues les tienen pánico al Chávez. Y no deberían tenerle tanto pánico en realidad porque con Chávez lo que ocurre es esto, la política desnuda en la calle con la gente pero no el expediente este avieso en el que un formalismo, una liturgia democrática se imponía cada cinco años y entonces entre el año uno y el año cinco se cometían las más diversas tropelías que espantaban al más pintado. La figura de los desaparecidos apareció aquí en Venezuela antes que en el Cono Sur. En fin, bueno, podría ser muchas reflexiones pero no quiero darte más tiempo Miguel Ángel te agradezco hermano y aquí un saludo a Carlos Chacón que está viéndonos allá en el hospital está recuperándose. Bueno mira, nosotros ganamos un ministro y perdimos un programa y un grandísimo entrevistador así que llaman tú al corte ¿no? Vamos a hacerlo como Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director. Hasta luego.